ayer ante ayer todos los días pasados el anélido de la presidencia ha estado diciendo no pues tienen derecho refiriéndose a los trabajadores del poder judicial que están en paro tienen derecho también claro si esto que hizo la secretaría de hacienda o sea el gobierno federal lo hubiese hecho en algún momento el delincuente peña el genocida calderón puta el anélido habría estallado les habría dicho de todo primero el anélido dice ayer y ante ayer y estos días no pues tienen derecho a irse a paro pero después dice que les retiren el salario porque están en paro así así de arbitrario así de lacra les digo que en otro tiempo puta este se les habría lanzado a la yugular y luego los adoctrinaditos seguramente van a aplaudir qué bueno que lo someta qué bueno qué asco de gobierno de verdad se supone que las huelgas son precisamente para eso para presionar para que se lleguen a acuerdos y resulta que el gobierno utiliza las mismas argucias que los otros sátrapas para presionar a los trabajadores para que rompan la huelga se necesita estar podrido y lópez pues está apodreído escúchenlo cómo lo justifica sí pues está bien y se desvía no dice es que los que tuvieron que haberlo hecho es los del consejo de la judicatura federal no haberán él y lo te están preguntando por qué le dijiste hacienda que le retenga el salario eso le preguntaron pero pues yo creo que siente algo de pudor si es que tiene el gusano este los trabajos del poder judicial es ilegal incluso eh llama al consejo de la judicatura federal a suspender los pagos y y sancionar a quienes se mantengan el paro usted sabía de este documento sí pero además lo saben los este de poder judicial ellos saben que no pueden este detener el funcionamiento del poder judicial quien tiene que ver eso a quien le corresponde atender este asunto es el consejo de la judicatura y tengo entendido que se reunieron ayer y este no llegaron a nada porque el consejo de la judicatura la presidenta del consejo de la judicatura es la señora piña por eso hace falta también la reforma porque imagínense que el órgano encargado de la fiscalización y del buen comportamiento de jueces de magistrado de magistrado de ministro es dominado